Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un nuevo análisis de personajes Hoy estamos aquí para hacer el análisis del nuevo Vito, cabeza de cartel del último Blazing Festival Sinceramente, a pesar de que próximamente veréis un vídeo en el cual me caliento Porque el otro día hice directo de Blazing, después de muchísimo tiempo sin hacer directo de Blazing Pues bueno, como veréis que me caliento, os voy a irseando desde ya Esta carta no es mala, no es ni mucho menos mala, pero su banner es muy pero que muy mediocre Ahora veremos obviamente que es lo que hace la carta, pero vuelvo a repetir lo que encontramos en su banner Que no es la gran cosa gente, tenemos 5 cartas Featured, 6 en total contando el propio Ovito Y solo una de ellas es una carta de hace aproximadamente menos de medio año Mientras que todas las demás tienen más de 2 años y medio No es que sean malas, sabéis que Naruto Sixpaz, Sasuke Rine y el Kabuto incluso lo sigo utilizando a día de hoy Son cartas muy pero que muy buenas, pero la mayoría de ellas ya las tenía full dukes Con lo cual tirar en este banner no es la gran cosa Para una persona que no tenga las cartas, pues sinceramente, creo que cualquiera de estas cartas te va a venir increíblemente bien Excepto el Night Guy que es una carta que bueno, es muy injugable o jugable en muy pocas situaciones Con lo cual, esa sería mi recomendación, realmente no recomiendo tirar este banner A pesar de ser un banner supuestamente de celebración Pero sin más, tampoco le vamos a dar más vueltas Así que vamos al lío, vamos a hablar de este Ovito que es una carta muy pero que muy interesante Pero que tiene la condición de... Es una carta que ya tenemos por así decir dentro del juego Como que no hacía falta, esto ya lo dije Es una carta que mola mucho, sobre todo en temas artísticos me parece increíble Esta sería el arte de 6 estrellas Y el arte de 5 lo estáis viendo pasar por aquí de vez en cuando Que ahora precisamente está Y es el arte que obviamente más me gusta Me parece una auténtica preciosidad Y me atrevería a decir que en cuanto a artes de los mejores del juego Sinceramente, el de 6 estrellas no se queda atrás De hecho, los efectos del de 6 estrellas Podría decir en este caso que sí me parecen los mejores del juego Y me refiero a los efectos visuales Como tal, la carta tampoco se me gusta en exceso No me termina de convencer lo que viene a ser la cara de Ovito Siempre me pasa lo mismo con las caras de Ovito Hay algunas cartas que no consigo soportar realmente Pero en particular, pues bueno, no le queda mal Pero he de reconocer y creo que todos debemos reconocer Que esto es mil veces mejor Una lástima que este sea el arte de 6 Y que ese sea el arte de 5 Porque me encantaría mantenerlo en el arte de 5 Pero bueno, por desgracia no se puede mantener Así que vamos al lío y vamos a empezar con el análisis Este es el elemento Wisdom Y pasamos directamente con sus estadísticas Es que como estaréis viendo por aquí Es de 2.494 en el caso de la vida Y 2.124 en el caso del ataque Este rango largo Y el coste es de 100 hasta 40 Pasamos con la field skill Bastante interesante Reduce daño bravery y wisdom Recibido entre un 20 y un 40% Bastante interesante Y por otro lado Su body skill simple pero eficaz Aumenta el ataque en 400 puntos Que también está bastante interesante Pasamos directamente con sus jutsus Jutsu ultimate Por 4 y 8 de chakra El jutsu por 4 de chakra haciendo 10 hits Es decir, golpeando a 2 enemigos Ya haremos ultra combo Ignora los efectos de reducción de daño Y las sustituciones Y hace 6.5 por tu ataque A todos los enemigos en rango Y además va a nullificar Los jutsus y las ultimates recibidas En este personaje Durante un total de 3 turnos Bastante interesante Vamos a ver la animación Sinceramente creo que ya las vimos Yo obviamente ya las he visto Pero bueno, vamos a echarlo luego Aquí tenemos la Beyblade Juraría que este es un ataque Que no aparece en el anime Barra manga Mientras que sí que aparece En los videojuegos Igualmente, pues bueno Es un ataque nuevo Es una animación nueva No es que me guste en exceso Pero no está mal Y por último La ultimate por 8 de chakra Haciendo 14 hits Es decir, con que un aliado Pegue un único básico Ya haríamos ultra combo 26,5 por tu ataque A un enemigo Empuja Y vamos a ganar Perfect dodge De hasta 8 ataques Durante 5 turnos ¿Qué queréis que os diga, gente? No me gusta No me gusta Porque ya vemos A qué va orientado este personaje Y es que este personaje Va orientado al nuqueo Ya tenemos 3 personajes Orientados al nuqueo Dentro del evento wisdom Incluso podríamos contar Al propio Hashirama de antes Aunque obviamente no es lo mismo Pero ya tenemos sobre todo Al personaje Al nuker Definitivo del juego Precisamente que comparte Elemento con este tío Que sería el Kakashi dual Sinceramente Me parece muy mediocre Que aparezca una carta como esta No es que sea mala Pero obviamente Pues no le puede hacer nada Al Kakashi Insisto Son cartas distintas Kakashi es una carta Que busca hacer constantemente Daño con el Jutsu Y luego tirar tu ultimate Mientras que esta carta Tiene daño en área Kakashi no lo tiene Pero bueno No sé Sigo insistiendo En que no hacía falta Que en cualquier otro elemento Habría pegado más No sé si en el hard Iba a decir incluso en el hard Pero me imagino que en el hard no Pero cualquiera de los otros elementos Yo creo que habrían agradecido esta carta Igualmente ya lo iremos viendo La cosa es que es wisdom Que es lo que más me decepciona Y que su ultimate Pues bueno No es la gran cosa En el sentido de que Tenemos cartas que hacen lo mismo Y incluso mejor Pero bueno La animación Aquí empieza bien Aquí sale una animación Que me parece un poco roñosa Y aquí teníamos el final Que no está del todo mal Es una Es el mismo La misma ultimate Que el lobito six path Skill Pero mejorada Obviamente Con mejores animaciones Y bueno Alguna que otra cosa Que no me termina de convencer Como buena es el cut in este Del propio lobito Pero bueno Está bastante guay No sé Tampoco lo vamos a agitar en exceso Pasamos directamente Con sus dupes Dupes bastante interesantes Sobre todo El primero y el último Que eso es un problema realmente Aunque bueno Todos están bastante bastante bien El primer dupe 40% de probabilidad De no consumir chakra con el jutsu También sabéis que es muy pero muy interesante Sobre todo para poder spamearlo Y poder tirar más ultimates Que siempre nos vienen bastante bien Por otro lado Ignoramos totalmente El perfect dodge Que esto es algo que no me termina de convencer En exceso Porque si ya lo tenemos en el jutsu No lo tenemos en el ultimate Está bastante bien en ese sentido Pero bueno Supongo que lo podremos aprovechar Creo que No es la mayor No sé No es lo mejor que podríamos tener Aunque bueno Supongo que Que no está del todo mal Es que tampoco me voy a centrar en exceso En hatearlo Porque bueno Supongo que Según que situaciones Obviamente nos puede venir bien Dependiendo de los rivales A los que nos vayamos a enfrentar Por otro lado Reduce el daño en un 30% Con el dupe dual Y aparte tenemos un 30% De echar un ataque Muy interesante Convierte a este personaje En una carta bastante tanky Así que Bastante bien Y luego teníamos estos dos dupes Que ya sabéis como funcionan Nulifica totalmente la inmovilización Y nulifica totalmente El sellado de cambio El sellado de jutsu Perdón Dupes muy pero muy interesantes Que hacen a este personaje Quizá incluso jugable en pvp No es una carta que vaya a pegar mucho Luego lo veremos Pero es una carta que puede molestar Es una carta que puede no estar del todo mal Sinceramente no creo que entre Por algunas cartas Que ya sabemos que son top tier Pero para las personas Que bueno Se estén iniciando en el pvp Y no tengan muchas unidades Quizá esta carta Incluso les pueda venir bien Para tener una carta Por así decir un poco tanky Que pueda mantenerse en el campo Durante algún tiempo Con este dupe de aquí Que no se le pueda cecear Con estos dos dupes de aquí Y por otro lado Lo importante De protegerse con el jutsu Que va a hacer que sea Totalmente intocable Durante tres turnos Lo cual es muy interesante Y por último Tendríamos el dupe interesante Que tendríamos un 50% probabilidad De no consumir chakra con la ulti Tened en cuenta Para lo que está pensado este personaje Que para tirar ultis todo el rato Para tirar Hacer el máximo daño posible Con la ulti Obviamente Si tenemos este dupe Y nos salta Es la mitad de las veces Literalmente Cada vez que tiremos la ulti Vamos a poder resetearla Entonces no está del todo mal Sinceramente sigo pensando Que bueno Que me gusta más que a casi Pero no está del todo mal Pasamos con las sink skills Ya sabéis como funciona esto Si sinkamos con los personajes Podemos conseguir distintas pasivas En este caso Tenemos una única afiliación Con los uchiha Cuando sinkamos con wisdom Nulificamos totalmente El sellado de chakra Cuando sinkamos con el rango largo Aumentaríamos nuestro ataque En 200 En el caso de que estemos en pvp En 400 Y por último Cuando sinkamos con los uchiha Nulificamos totalmente El sellado de cambio Sin más Bastante interesante Y pasamos finalmente Con las estadísticas de pvp Vamos a mencionar las finales 44.180 De vida 3.743 de ataque Y 281 de velocidad Que esto es lo que lo hace Más injugable en el pvp Sinceramente Finalmente los jutsu Son exactamente igual Con algunos multiplicadores bajados Teníamos un 6.5 En el jutsu normal Ahora tenemos un 5 Y por último Un ultimate En lugar de tener Ese 26.5 Tenemos un 12 por Sinceramente Dudo que este personaje Llegue a tirar el ultimate Porque vamos a aprovechar Más su jutsu Y sí Y sí que es cierto Que tenemos esto de aquí Y podría saltar Y podría Defendernos lo suficiente Como para poder Cargar chakra Con algún Contra otra combo Pero creo que con el meta Tan absurdo que hay Con el meta tan bestia Que hay Con sobre todo Cagullas Y cosas por el estilo Este personaje va a ser Totalmente inviable En el sentido de que Corre demasiado poco Como para poder llevarlo Al pvp Y no ser un completo suicidio Porque recordad Que por mucho que sí Bueno te vas a proteger Con el jutsu Está bastante bien Vas a estar protegido En el sentido de que No te van a llegar a matar Pero al fin y al cabo Lo que quieres es tirar turnos Lo que quieres es tener turnos Y si este personaje No llega a la parte final De la barra Pues no va a tener turnos Y insisto Con cartas como Kaguya Con cartas como Tobirama Pues este personaje No va a llegar Así que Ya veremos gente No sé Sinceramente en pvp No creo que se lleve En pvp No es para nada mala carta Sinceramente No es una manera que tirar Sigo insistiendo en lo mismo Pero bueno Ya cada uno que haga lo que quiera Al otro día Ya os digo Me echaba de menos Sumonear en Blazing Hice directo de Blazing Y me apetecía tirar Y caieron unas cuantas perdidas Que posiblemente lo veréis En un futuro vídeo Así que nada más Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo Nos vemos en el próximo Hasta luego Subtitulado por Jnkoil